Chip, modalidad batalla. Buen chico. ¡Julie! Este no es momento para usar al perro. Pequeña tonta. ¡Cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ataque a la ship! ¡Buen golpe! ¡Hurra! ¡Ya cambia! ¡No puedo! Entonces, haz explotar la burbuja. ¿Con mis padres dentro de la casa? ¡Aquí! ¡Muchas! 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 ¡Vamos! ¡En un momento, el ritual de la boda se reiniciará! ¡Vamos! ¡Julie! ¿Sí funcionó?